Fuera de aquí, Horrible Monstruo Verde, por Ed Emberley. Horrible Monstruo Verde tiene dos grandes ojos amarillos, una larga nariz verde azulada, una horrible boca roja con afilados dientes blancos, dos pequeñas orejas retorcidas, enmarañada greña púrpura, y tiene un espantoso rostro verde, pero... No me asustás, así que fuera de aquí, enmarañada greña púrpura, fuera de aquí, pequeñas orejas retorcidas, fuera de aquí, larga nariz verde azulada, fuera de aquí, espantoso rostro verde, fuera de aquí, horrible boca roja, y fuera de aquí, afilados dientes blancos, fuera de aquí, grandes ojos amarillos, fuera de aquí, horrible monstruo verde, y no vuelvas más, no vuelvas más hasta que lo diga yo.